El costo de los puestos para el festival aumentó un 120%. La fiesta del Yalame ya está en puerta. A su corte de edad emprendió y es todo un éxito. La condenaron por prostituir a su hija. Bienvenidos a nuestra síntesis informativa que, como siempre digo, compartanla si les llega a través de las redes sociales. Comenzamos con un tema relacionado al Festival de Doma y Folclore. Se presentó la ordenanza que va a regular todo lo relacionado al funcionamiento externo del festival. Un dato que nos brindaban desde Hacienda, el costo de adjudicación de los puestos aumentó un 120%. Al igual que en el último año, la idea es que los puesteros accedan a su puesto, a su stand, por adjudicación directa. Para que esto ocurra, tienen que cumplir con el requisito de que de las últimas cinco ediciones de la Doma hayan tenido la adjudicación de ese puesto en al menos tres. Entonces, el que ya estuvo en tres de los últimos cinco años, tiene derecho a tener adjudicación directa este año. En la medida que la mayoría de los puestos se adjudiquen en forma directa por esta vía, si queda un remanente pequeño, ese remanente no será rematado y será adjudicado directamente por orden de llegada. Los precios de los stands para adjudicación directa están establecidos en la ordenanza. La fiesta del salame de Colonia Carolla fue presentada en las últimas horas. Ya tiene fecha, ya tiene lugar. Faltan algunos detalles, pero bueno, se hizo por lo menos el primer, o la partida de salames que se va a vender ese día. Nos hemos juntado ya con 25 días de anticipación de la fiesta, que va a ser el 21 de noviembre. Para preparar, creemos que van a salir más o menos 550 kilos, un poco más de la última edición del 2019. Así que bueno, ahí terminando de preparar todo para comenzar a embutir y que podamos tener un producto con buen estacionamiento, óptimo para la fiesta. ¿El lugar donde se va a realizar el evento lo tienen confirmado? Sí, sí, como todos los años y como se vienen haciendo los últimos años en este nuevo formato que tiene la fiesta. Va a ser formato sagra, que le estamos diciendo, como estamos llamando ahora, al frente del Club Agraria, que es el club que mantiene, que viene trabajando hace muchísimos años con la fiesta. Así que bueno, nada, ese va a ser el lugar. Más o menos se corta entre la calle 22 y la 20. Estamos preparando una fiesta para 4.000 personas, esperamos aproximadamente. Así que bueno, con mucha expectativa, como todos los años. Seguimos recorriendo y repasando algunas experiencias muy fructíferas en cuanto a los emprendimientos. En este caso, una joven que se dedicó a la marroquinería. Bueno, empecé justo cuando comenzó la pandemia, así que de repente todos tuvimos que estar encerrados. Yo de hecho había empezado unos meses antes de que se diera la pandemia revendiendo. Traía carteras, mochiles de Buenos Aires y bueno, revendía y siempre decía, me gustaría ponerle un bolsillo acá o un cierre acá o justamente hacerle alguna modificación. Entonces así se fue surgiendo. Obviamente que no tenía las máquinas, no tenía nada todavía. Así que empecé con una máquina familiar, me puse a ver videos y bueno, ya tenía obviamente un conocimiento previo de costura básica. Un caso gravísimo que tuvo lugar en Colonia Vicente Agüero. Finalmente ha tenido una sentencia, un fallo judicial que condenó a una mujer por prostituir a su hija. Hay otros tres condenados vinculados a hechos de abuso sexual con y sin acceso carnal en perjuicio de una joven que hoy tiene aproximadamente unos 20 años y padece un retraso madurativo. Su mamá cobraba y la vendía sexualmente. Eso fue admitido por la misma victimaria en un juicio abreviado que se desarrolló en la Cámara Segunda del Crimen. También un hecho gravísimo que nosotros reflejamos a través de nuestra pantalla. Ahora sí nos vamos deseándole que pase una feliz jornada. Cuídese de los golpes de calor, lo venimos diciendo. No solamente del calor, de la pandemia también. La gente se está relajando muchísimo y eso lo dicen todos los profesionales. Así que hay que poner los pies sobre la tierra y saber que todavía estamos en pandemia. Mi nombre es Nicolás Luque y nos encontramos en la próxima. Cont được. Hombre. Gracias por ver el video.